El LG Productions Internacional y Producciones Pérez Internacional presenta Ya en Estados Unidos, al artista más pegado del Ecuador Desde Azogues, Andresito Pérez, el lucevito de los Andes Con sus temas más pegados del momento Como quisiera tenerte, chinita, como quisiera yo amarte, chinita Vuela pajarita, vuela hasta allá Y con por qué te busco sabiendo que no es bueno 100% diferentes éxitos y casos de la vida real que llegarán a tu corazón Andresito Pérez, ya disponible en Estados Unidos Contratos al 134, 76, 44, 3196 Señor José Pérez y al 191, 76, 69, 70, 96 Señor Luis González Lo han escuchado, le han contado Ahora sentirás un talento ecuatoriano en vivo Vívelo tú mismo, no esperes que te lo cuente 100% confirmado, gira internacional Ahora ya en Estados Unidos Andresito Pérez, el lucevito de los Andes El lucevito de los Andes Que acompañan tu manda y las cantinas Aconsejan que olviden ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!